¿Rivales a los que ustedes se van a enfrentar? Imagino que ustedes ya han estado estudiando qué tipo de rivales son los que se van a enfrentar en estos Juegos Centroamericanos. Sí, ya el primer partido lo tenemos con Nicaragua. Es un partido fuerte, igual que Costa Rica. Y pues esperamos hacer las cosas bien, ya que ellos tienen un proceso largo y pues nosotros, con el poco proceso que tenemos, esperamos hacer un buen papel allá. Bueno, hay varias compañeras a las que ya conocés bastante bien. ¿Cómo te sentís? ¿Hay nuevas incorporaciones? Sí, hay bastantes niñas nuevas y pues aquí estamos haciendo el trabajo en conjunto, ya que eso es lo principal en un equipo y pues esperamos que todas le pongamos ganas en el torneo. ¿Y qué han estado trabajando de cara a su debut en estos Juegos Centroamericanos? Pues ahorita estamos trabajando más táctico, que es la parte principal, y de ahí poquito físico, pero en las dos cosas trabajamos más. Esta competencia va a requerir de mucho, un buen estado físico por parte de ustedes, porque se van a enfrentar a Costa Rica. Sabemos que son un equipo que corre, corre. En el caso de Panamá también tienen una buena condición física, pero en cuanto a lo físico, ¿qué han estado trabajando? ¿Y si se sienten bien ustedes o preparadas como para llegar a esta competencia? Pues sí, hemos trabajado bastante en eso, ya que Costa Rica es uno de los mejores equipos de ese país y pues la verdad que todo se puede, nada es imposible y esperamos que cada una de mis compañeras pongamos de nuestra parte en el torneo. ¿Cómo visualizan este primer compromiso ante la selección de Nicaragua? Pues ojalá, primero Dios, que todo nos vaya bien, pues igual hay que ir con la mentalidad positiva y pues esperamos tener un buen. ¿En las charlas técnicas, qué es lo que les ha dicho el profesor, algunas indicaciones en específico, porque imagino que él obviamente ya también estudió los rivales? Sí, pues él más que todo nos dice que pongamos cada una de nosotros en nuestra parte, ya que es la parte principal, porque él está afuera y quienes jugamos somos nosotras y adentro de la cancha pues solo uno sabe lo que vamos a hacer y esperamos que seamos un buen conjunto en el partido.